La verdad es que no sé ni siquiera por dónde empezar, pero voy a ir al grano. Este video va dedicado a todos aquellos que dicen ser periodistas y están diciendo que yo tengo coronavirus. Señores, gracias a Dios y a la Virgen, yo no tengo coronavirus. Mi familia está todo bajo control. A mí me dio un virus que es diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor de estómago. Gracias a Dios tenía una amiga aquí, médico, que me apoyó. Estuve hospitalizada, pero no pasó de allí. Hay un virus que se parece mucho a mis síntomas que se llama norovirus y aparentemente fue lo que a mí me dio. Entonces quería decirles que yo hice mis exámenes en el lab y todo está bajo control. Yo estoy estupendo, estoy perfecta y si me ven bajando de kilos es por el Nutri Challenge que estoy haciendo y no tiene nada que ver con ninguna enfermedad. Así que aquellos que están escribiendo y que están promoviendo eso, olvídense de eso, porque aparte tienen a toda mi familia preocupada y eso es una locura promover. Noticias como esas, por favor, hagan la tarea completa.